La batalla de Granwell fue un enfrentamiento militar durante la guerra polaco-lituano-teutónica. El 15 de julio de 1410, la Alianza del Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania, encabezada respectivamente por el rey Vladislao II y el gran duque Vitauta, se enfrentó a los caballeros teutónicos prusianos-alemanes. Muchos líderes de los caballeros teutónicos fueron asesinados o hechos prisioneros. Aunque acabaron derrotados, los caballeros teutónicos resistieron el asedio de su fortaleza en Marienburgo y sufrieron pérdidas territoriales mínimas con la paz de Turún en 1411. Mientras que otras disputas territoriales continuaron hasta la paz de Merno en 1422. Sin embargo, los caballeros teutónicos nunca recuperarían su antiguo poder y la carga financiera de las reparaciones de guerra causó conflictos internos y una recesión económica en las tierras bajo su control. La batalla cambió el equilibrio de poder en Europa Central y Oriental y marcó el ascenso de la Unión Polaco-Lituana como la fuerza política y militar dominante en la región. El enfrentamiento militar fue uno de los más importantes de la Europa medieval y se considera la victoria más importante en la historia de Polonia y Lituania y también es celebrada en Bielorrusia. Se ha utilizado como fuente de leyendas románticas y orgullo nacional convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra los invasores. Durante el siglo XX se usó en campañas de propaganda nazi y soviética. Solo en las últimas décadas los historiadores han avanzado hacia una evaluación desapasionada y erudita de la batalla en la que reconcilian las narrativas anteriores que diferían mucho según la nación. Gracias por ver el video.